Es miércoles 12 de febrero del 2020, soy Edgar Piego y estas son las noticias. Les comento el día de hoy que tiene la capital Finanzas Sanas. La calificadora ratifica Standard & Poor's una escala global de 3Bs y una escala nacional de MXAA más al municipio de Querétaro. Esto es por las finanzas sanas. En otras noticias, taxistas tradicionales de Querétaro piden castigar a sus compañeros agresivos. Así lo dijeron el día de hoy en una rueda de prensa. Rechazan actos violentos que se registraron contra operadores de Uber la semana pasada en la central de autobeses y piden a las autoridades que sean castigados conforme a la ley. En otras noticias, hasta 20 fugas o tomas clandestinas diarias atiende la Comisión Estatal de Aguas y lo dio a conocer así Enrique Avedrov, el titular de la SEA. En noticias de carácter nacional les cuento que detiene a Emilio Lozoya. Fue en España y México buscará su extradición. Hoy lo dio a conocer el fiscal general de la República. En otras noticias, estas de carácter internacional, busca China reactivar la economía tras el coronavirus. El gobierno chino aprobó una estrategia para tratar de controlar el brote de coronavirus a la vez que busca reactivar la economía de su país, según informaron medios locales. Soy Edgar Piego, lo espero todos los días en punto de la 1 de la tarde en el 91.7 de FM. Top Music, para que esté usted bien informado.